hola qué tal mi nombre es lander estás en el guardián de la tierra y en el vídeo de hoy te quiero enseñar el otro lado de mi huerto todos los que me seguís a lo largo de todos estos vídeos sabéis que vídeos anteriores os enseñé toda esta parte de aquí atrás que es la parte nueva que hicimos unos bancales elevados y en los que nos está yendo fabulosamente bien tenemos unos cultivos increíbles y por fin ahora he podido empezar a preparar el otro lado del huerto y os voy a enseñar cómo lo voy a hacer qué abonos he empleado y el por qué no estoy empleando tampoco estos rasillones o estos bancales elevados sino que simplemente en ese lado lo tengo todo directamente en el suelo así que acompáñame y a disfrutar no 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 quiero enseñaros algo que me parece una chulada que es que siempre me está pasando también en los huertos que como lo tengo todo un poco a lo loco y asalbajado a lo largo y ancho de todos los cultivos me está pasando esto os lo enseño como podéis ver fuera de los bancales me van saliendo también plantas que teníamos antiguamente y que gracias a las semillas que van cayendo al suelo pues van reproduciéndose en este caso aquí tenemos un orégano pero no sólo eso justo detrás del orégano tenemos estas plantitas de aquí que las identificó perfectamente y son físalis esta fruta que está riquísima que viene como en una bolsita anaranjada y están muy muy ricos es una planta que saqué de aquí esta es una zona en la que utilizaba para compostar y como veis pues las semillas han podido germinar y por supuesto no las voy a sacar de aquí no las voy a eliminar como mucho voy a separar algunas para poder ponerlas en diferentes puntos del huerto y por otro lado aquí tenemos también plantas espontáneas como esta tomatera que nos ha salido justamente fuera de la zona de cultivo y por supuesto no soy capaz de sacarla o eliminarla la vamos a dejar que disfrute de este lugar que ha elegido ella y que nos produzca los frutos que más desee seguramente que los más observadores os habéis fijado que aquí tengo unas botellas de plástico con un montón de tubitos y unos grifos si queréis saber exactamente qué es y cómo funciona os dejo al final del vídeo una pequeña pantalla en la que podéis clicar y ir directamente al vídeo que os explico cómo funciona y para qué es esto de aquí aquí dentro que va a ser el futuro invernadero que ya con el tiempo se enseñará el proyecto que tengo todos mis experimentos y todas mis plantitas y todas mis cositas también tenemos ya semilleros de algunas cosas que van a ir en esta zona antigua del huerto que tengo tenemos por ejemplo un semillero con un montón de albahaca que esto lo vamos a poder ir dividiendo y poniendo porciones en diferentes bancales también tenemos cebollino tenemos rúcula y aquí tenemos perejil todo esto son plantas que nos van a servir también para tener un poco más de biodiversidad aromas e intentar controlar un poco esas temidas plagas por otro lado allí tenemos un buen montón de tomates de reserva por si alguna de las que ya teníamos nos fallaba pero como he visto que todas las que tenemos nos han ido perfectamente no las vamos a desechar las vamos a utilizar sin ninguna duda y las vamos a también ir colocando por los nuevos bancales aquí tenemos algunas cebollas también y por aquí más tomateras y todos estos girasoles pretendo este año tener el huerto absolutamente lleno de girasoles y 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 Otra de las cosas que he hecho para aprovechar bien los recursos que tenemos aquí en el huerto es que todo lo que era el pasillo, la tierra que tendría que estar en el pasillo, la he ido sacando, la he ido rascando y es la que he empleado para rellenar todos los bancales elevados que tenemos. De esta manera no he tenido que buscar tanta tierra fuera para poder darle ese volumen que necesitaba para acabar de rellenarlos. Así que aprovechando todo lo que teníamos de material en la parte de los pasillos hemos conseguido que nos baje un poquito más la altura por donde vamos caminando y tenemos los bancales a una altura mucho más también cómoda para trabajar y poder cosechar y ver o observar las cosas. En esta segunda zona del huerto aún no tengo prácticamente nada plantado ni sembrado más que hay algunas cosas antiguas como los ajos elefantes, algunas cebollas que tenemos por ese lado de aquí, el apio que lo he cortado a ras porque se estaba empezando a espigar a flor. Vamos a ver si rebrota o no rebrota y ahora pues tengo la posibilidad de poder replicar otra vez los mismos cultivos que tengo aquí que sería el tomate, podía poner calabacines, calabazas, pimientos y poner como una segunda tanda o también puedo experimentar con otro tipo de plantas. Es lo bueno de tener tanto espacio para poder cultivar. Algo que quiero destacar de este huerto es que empleo muchísima cobertura a lo largo y ancho del cultivo o del huerto incluso acolchando los pasillos. No sé si lo podéis diferenciar pero esto de aquí es una zona de cultivo, esto también va a ser una zona de cultivo, un bancal y aquí tenemos un pasillo, otro y otro. Estos pasillos incluso también los tengo acolchados. Esto me garantiza que a lo largo del huerto está todo absolutamente con una cierta humedad ya que los acolchados, incluso en el pasillo nos preserva una cantidad de humedad increíble. La vida microbiana mejora muchísimo y aquí tenemos la zona del cultivo que en este caso yo siempre suelo emplear una capa de cartón y acolchado encima. Visualmente no es lo que uno se espera cuando piensa en un huerto ya que suelen siempre ser pues arados y todo bien labrados, bien estructurados, bien alineados y lo tienen todo al descubierto. En mi caso yo siempre lo tengo todo en cobertura. Lo que hemos hecho ha sido retirar todo el acolchado antiguo que teníamos. Con una horca de doble mango la hemos pinchado y la hemos aireado toda la zona de cultivo. Le hemos añadido estiércol de vaca en esta ocasión de una granja ecológica que tenemos justo aquí cerca y la verdad que me parece un excremento increíble para poder abonar. Lo hemos mezclado superficialmente un poco con la tierra y luego hemos hecho lo típico que siempre suelo hacer. Coloco las líneas de riego que son las de exudación que todos los que me conocéis en el canal ya las habéis visto. Aquí tenéis las cintas, son así finitas, cuando pasa el agua por dentro pues nos va sudando a lo largo de todo el cultivo y eso nos permite colocar las semillas o colocar las plantas. Da igual a lo largo o a lo ancho de todo el cultivo que no tenemos que pensar en que el gotero nos caiga precisamente en el lugar exacto. Por otro lado lo que hago siempre es una buena capa de cartón, evita que las malas hierbas o las hierbas competidoras nos salgan a lo loco por toda la zona de cultivo y luego para cubrir todo este cartón que tenemos que se vería bastante feo tenemos el acolchado. El acolchado con el tiempo también se va a ir a transformar en nutrientes, en compost, ya que todas las lombrices que tenemos en este huerto se van a ir comiendo tanto el cartón como el acolchado con el tiempo y lo van a transformar en un humus increíble para nuestros cultivos. Por supuesto esto no pasa de un día a otro pero es el sistema que empleo aquí. Ya son 4 o 5 años que voy trabajando el huerto de esta manera y os puedo asegurar que la tierra ha mejorado una auténtica barbaridad. Pues como habéis visto es un vídeo bastante sencillo simplemente os quería enseñar toda la parte antigua que vamos a empezar ya a trabajar a ponerle plantines, semillas y seguramente con el tiempo, con los meses vais a ver que toda esta zona de aquí también se va a poner igual de verde y bonita como la que tenemos justamente aquí. Por otro lado deciros que la zona donde tengo los ajos o las cebollas son zonas que no voy a poder cosechar hasta dentro de uno o dos meses y van a ir ideales para empezar los semilleros del invierno. Así que nos tenemos que siempre también intentar anticipar a lo que nos va a venir por unos meses antes. De esta manera siempre tenemos un poco más organizado el huerto y sé que en esas zonas de allí ya podré empezar a preparar las coles para el invierno. Pues aquí rodeado de todas mis tomateras me despido de todos vosotros pero no sin antes deciros cuida de la tierra que la tierra cuidará de ti. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!